Muy buenas, hoy un día más en este reto que estamos llevando a cabo en la secuencia de yo me quedo en casa. En la secuencia de hoy trabajamos pilates, una clase de pilates. Una clase, un nivel medio básico para que podáis hacer en casa tranquilamente. Vale, pues dejamos nuestros pies separados a la anchura de las caderas, la pelvis ligeramente en retroversión o neutra. Lleva los hombros hacia atrás, estabilizando las escápulas. Alarga y estira el cuello hacia arriba, por detrás su occipital, por delante el mentón, como si tuviéramos un hilito que tirara hacia arriba alineando nuestro cuerpo. Inhalas por la nariz, exhalas por la boca, inhalas por la nariz y exhalas por la boca. Inhalas y exhalas. Tomas aire, lleva tu mirada hacia la derecha, soltando. Inhalas en el centro, izquierda, soltando. Inhalas en el centro, exhalas, asintiendo. Inhalas en el centro, exhalas, asintiendo. Inhalas y exhalas. Inhalas por la boca, inhalas y exhalas por la boca. Una más, asintiendo, inhalas y exhalas por la boca. Inhalas, lleva tu oreja derecha a tu hombro derecho. Dibuja media sonrisa hacia la izquierda. Inhalas. Media sonrisa. Inhalas. Suelta. Exhalas. Y mirada al frente. Inhalas. Círculo de brazo. Exhalas. Inhalas. Y exhalas. Tu centro, tu ombliguito, dirigido hacia las vértebras, hacia atrás. Estabiliza muy bien con tu cuerpo. Inhalas. Suelta. Exhalas. Cada movimiento con su respiración, inhalando y exhalando. Quedamos. Círculo de hombro hacia atrás. Inhalas. Círculo de hombro hacia atrás. Exhalas. 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 Cambias el sentido delante. Inhalas. Inhalas. Y exhalas. Subes, inhalando. Calones hacia arriba. Exhalas. 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 Peso atrás. Inhalas. Calones arriba. Exhalas. Exhalas. Inhalas. Arriba. Exhalas. Inhalas. y exhalas, deja caer tus brazos, tu cabeza, tus hombros, y a tus piernas, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, lecciona, inhalas, exhalas, inhalas, y vértebra, vértebra, rodando, resubiendo, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, inhalas, suelta, exhalas, exhalas, vamos a la esterilla, sentamos, espaldita alargada, estirada, creces, y muy despacio, vas a ir cayendo, vértebra, vértebra, asintiendo, lleva tus brazos al cielo, inhalas, exhalas, circulo igual, inhalas, exhalas, dos, inhalas, exhalas, tres, inhalas, exhalas, cuatro, inhalas, exhalas, cinco, inhalas, y exhalas, seis, mantén tus brazos bien anclados en la tierra, pierna derecha, pierna derecha arriba, pierna izquierda arriba, punta de los pies estirado, y quedamos con la pierna derecha, bajan flex, suben punta, inhalas, exhalas, dos, inhalas, exhalas, tres, inhalas, exhalas, cuatro, inhalas, exhalas, cinco, inhalas, exhalas, seis, y cambio, flex, baja, suben punta, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, coge rodillas, exhalas, abraza el pecho, inhalas, exhalas, sintiendo flexión cráneo vertebral, y baja muy despacio, vertebral, coloca tus pies en la esterilla, pelvis, retroversión, subenalando, y vértebra, vértebra, bajas, exhalando, arriba, inhalas, exhalas, dos, inhalas, exhalas, tres, inhalas, exhalas, cuatro, inhalas, exhalas, cinco, inhalas, exhalas, seis, abraza, inhalas, exhalas, sueltas, sueltas, sintiendo, y nos quedamos, con la pierna izquierda, alargada, estirada, la pierna derecha, recogida, hombros, bajo, tu centro activo, inhala, exhala, inhala, exhala, puedes llevar tus brazos atrás, y cambiando, o simplemente, cambias de pierna, sin llevar tus manos por encima de la cabeza. Si hay mucha tensión en la cervical, deja descansar tu cabeza, ir alternando tus rodillas al pecho, frenando tus rodillas con tu vientre, suelta, y rodillas al pecho, abraza, vuelves a anclar bien tus brazos a la tierra, sube tus piernas, y tira. Dibuja círculo con la punta de tus pies, seguimos en tiro y seguimos. Tres, cuatro, medio círculo, tomo aire, medio círculo, suelto el aire. Si es una respiración más profunda, puedo hacer una inhalación, un círculo completo, una exhalación, círculo completo. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Dicimos rodillas, abrazo, asintiendo. Me quedo con derecha arriba, izquierda abajo, y al tercero. Uno. Dos. Uno. Dos. Van dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. Arriba. Al pecho. Caigo. Caigo. Respiro. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Suelto por la boca. Exhalo. Me quedo con la pierna derecha arriba. Y círculo grande balístico. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y canto. Uno. Dos. Tres. Cuidado con la rodilla izquierda que no se abra. Seis. ¿Vale? Que cuando hagas el círculo, tenés que tener esta habilidad. Quedo. Ven arriba. Y canto. Empezamos con balístico. Abres y arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y canto. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Queda arriba. Pierna derecha se estira. Separada del suelo. Agarra bien pie de izquierda. Cabejita arriba. Y alterna. No desnudo. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Sigo ahí. Recuerda. Seis. Tensión en la cervical. Cae tu cabeza. Frena tus piernas con tu vientre, con tu centro. Y activa. Uno. Dos. Caes. Rodillas al pecho. Abrazo. Inhalo. Y exhalo. Volves a colocar la planta de tus pies en el suelo. Tomas aire. Y al exhalar vas a subir vértebra, vértebra, vértebra. Acompañan tus brazos a tus vértebras. Y suba. Brazos. Manteniendo tus brazos arriba. Vas a bajar vértebra, vértebra. Anteversión, retroversión y puente de hombros. Arriba. Respira. Anteversión, retroversión y arriba. Arriba. Anteversión, retroversión y arriba. Van tres. Anteversión, retroversión y arriba. Arriba. Cinco. Y la última. Anteversión, retroversión y arriba. Muy despacito. Verte en la biotera. Tus brazos acompañan al movimiento de tu colina. Y abrazos, rodillas, al pecho. Asiento. Con espacio. Coloca tus brazos por encima de la cabeza. Inhalas. Y al exhalar, asientes. Preparación abdominal. Tira de tus hombros hacia abajo. Y atrás. Inhalas. Y al exhalar, asientes. Flexión cráneo-vertebral. Llevando el mentón al pecho. Tira de tus hombros hacia abajo. Preparación abdominal. Dos. Inhalas. Y al exhalar, asientes. Y preparación abdominal. Intenta llevar la zona del pubis a tus costillas flotantes. Tira de la derecha. Izquierda. Punta de los pies estirados. Sigue la preparación abdominal. Y vamos con el cien. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Abraza. Inhalas. Deja descansar tu cuello. Tus hombros. Estira tus piernas. Estira tus brazos. Inhalas. Exhalas. Vamos a rodar vértebra a vértebra. Sube tus brazos. Asiente. Y vértebra a vértebra. Ruedas. Inhalas. Y al exhalar, cae. Inhalas. Inhalas. Coloca la planta de tus pies. Y vuelve a rodar. Atrás. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Suelta. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Y seis. Cércate a tu rodilla, a los dedos de tus pies. Deja que tu columna quede larga, estirada. Deja la planta del pie izquierdo en el suelo. Quédate con la derecha. Arriba. Viajada. Deja. Deja. Y cambia. Estira derecha. Deja. Y abrazo. Vas a largar, estirar brazos derechos. Nos vamos a poner de costado. Derecho. Desde ahí. Alinea bien todo tu cuerpo. Tobillo con rodilla, rodilla con cadera, cadera con hombro, hombro con oreja. Llevando el mentón separado del pecho, ¿vale? Manteniendo la curvatura natural de la cervical. Sube en punta y baja en fris. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Quedo arriba. Y estiro un poquito. Separo la anchura de la cadera y dibujo círculo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cámara. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Piena derecha arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y flexión las rodillas. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Descansa y tus talones proyecta y señala hacia el cielo. Ocho más. Uno. Dos. Arriba. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Baja. Y una más con variante. Uno. Batada. Dedos del pie se juntan. Y bajo. Dos. Arriba. Dos. Tres. Suelta. Cuatro. Cinco. El talón arriba. Recordar. Seis. Siete. Y ocho. Suelta. Y estira. Siete. Siete. Tomas aire. Tres. Vuelvas hacia arriba. Abraza. Y desde ahí subes y cambia. Alarga y estira tu plato. Brazo izquierdo. Seis. Brazo derecho para mantener el equilibrio. Y alina. Tobillo con rodillas. Rodillas con cadera. Cadera con hombro. Hombro con oreja. Que esté el hombro separado de la oreja. Tu centro es activo. Ombliguito hacia las vértebras. Y sube en punta. Y baja en frente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Siete. Y ocho. Arriba. Estira un poquito. Separa la anchura de tu cadera. Y dibuja círculo. Uno. Tres. Cinco. Siete. Ocho. Y cambia. Cuatro. Y la pierna izquierda va al encuentro de la derecha. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y ocho. Y flexiona. Y flexiona. Uno. Dos. Tres. Respira. Inhala. Exhala. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Y ocho. Talones. Al cielo. Rodrilla. Arriba. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y ocho. Y ocho. Una más con variante. Patada arriba. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Siete. Y ocho. Caes. A la vez. Pira. Y volvemos. Al centro de las estrellas. Vamos. Vertebra de. Caemos. Abrazamos. Plantan los pies al suelo. Estos brazos. Inhala. Y al exhalar. Subes. Vertebra. Inhala. Y al exhalar. Oblicuo. Inhalas. Y al exhalar. Inhala. Suelta. Concentración. Control. Centro. Inhala. Precisión. Y respiración. Los seis principios básicos. El pilar. Suelta. 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 Uno más. Derecho. Inhala. Izquierda. Inhala. Inhala. Y exhala. Inhala. Sintiendo. Vertebra. 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 Lleva tus rodillas al pecho y abrazo. Inhala. Cruza tus pies. Vamos arriba. Lleva tu pierna derecha y izquierda atrás. Calma. Inhalas. Lleva tus manos hacia el lado. A la altura de los hombros. Y exhala. Y exhala. In. 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 Pando de las manos, una encima de otra, deja descansar tu frente y levanta pierna derecha. Uno, suelta, dos, hombro de pasos, uno, dos, uno, dos. Recuerda, control, centro, fluidez, precisión y respiración. Esos son los principios básicos del pilates, todos unidos. Todos unidos. La respiración tan importante como el movimiento, el ejercicio que estáis haciendo. Uno, dos, lajas, inhalas, sueltas, exhalas. Dos, lajas, sueltas, uno, inhalas, exhalas. Dos. 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 Y ahora más estirar. Suelta, codos abiertos Vamos con el último Pierna Trabajo exterior Y pierna tu mano atrás Tira Lleva la cadera Espalda atrás, 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 atrás Y te sientas encima de tus manos Los talones De ahí vamos a ir deslizándolo con la esterilla Delante, 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 delante Y la abre Baja Estira De tus brazos al superman Inhala Y al exhalar Brazo y pierna contrario Y al exhala Suelta 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 Y al exhala Y al exhala Izquierda Exhala Y al exhala Y al exhala Y al exhala Manos delante Manos delante Por encima de la cabeza Y al exhala Vuelve a cuadrupedia Cruzar Pies Por detrás Y nos sentamos Abajo Abajo Tira Paciente Y de la vértebra Y de la vértebra Vuelve a bajar Abrazando Masajeando La zona baja De tu columna Sacro-lumbar Va a tus rodillas A la izquierda Mirada A la derecha Abrazando 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 Y cambio Lleva tu rodilla Hacia la derecha Que mira hacia la izquierda Que los hombros Estén pegaditos Abrazando Abrazando Y deja caer Todo tu cuerpo Cierra tus ojos Y mantén un momento Tu postura Para relajar El tiempo que necesites Esa que caigan tus pies Que caigan tus manos Que caigan tus hombros Quita toda la tensión De tu cuerpo Respira Suaviza Y libera Busca esa relajación Dentro de ti Y Tarec 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 Gracias. Poco a poco voy moviendo tus articulaciones, desde la pie de la mano, en el cuerpo, estira, en la pie de la mano, en la pie de la mano, en el cuerpo, estira,